Episodio número 9. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo están todas, todas y todes? Bueno, mientras se van conectando, voy a ir saludando a todo el mundo acá que se va conectando. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Juana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, bien, bien. Bueno, bueno, un poco cansada, pero aquí estoy con ustedes, pues mi día ha sido un poco... mucho trabajo, gracias a Dios. Levantándome a las 7 de la mañana, pero todavía en pie. Y es la una. Muy bien, contenta, feliz, están llegando los equipos, sabes que dentro de poco comienzo a grabar la serie, ya estoy aquí en la casa que como todo, que me están llegando despacio, despacio mis equipos, entonces eso me llena de energía, de fuerzas, y pues que estoy prácticamente, pues, a punto de iniciar mi nuevo proyecto. ¡Qué linda! Bueno, ya nos va a contar, así que quedate ahí, tranquila, que ahora la vamos a sumar. Agustina Piñeiro, a ver si está. Acá está Agustina, la vamos a invitar a sumarla. Una gran inspiradora ahí, a todo, para cualquier chica que quiera hacer una carrera como la que hacéis, porque no solo, queremos aclarar que no solamente haces solamente cantar, que además cantás muy lindo, que después nos vas a cantar, que también sos actriz, haces publicidad, estás en una academia de modelo, o sea, la chica no tiene tiempo, o sea, ¿no? No sé cómo haces, ¿cómo haces, Agustina, para ir para todos lados y responder y llegar a todo? Contarles un poco eso, por favor. Bueno, yo primero empecé con actuación, empecé estudiando actuación, hice cinco años de actuación, después empecé con el tema del baile, me llamaba la atención el baile, así que empecé a estudiar baile, hice un par de años de baile, y como que siempre me gustó ir por un poco más, siempre me gustó ir descubriendo facetas nuevas en mí, y empecé con canto. Cuando empecé con canto en simultáneo, empecé con modelaje, hace cuatro años atrás. Bueno, estudié, me recibí, hice mi perfeccionamiento en alta costura y publicidad, y ahí, bueno, empecé con una cantidad de cosas. Después también, además, yo tenía mi trabajo que no tenía nada que ver con lo artístico, eso era, lo artístico yo lo hacía como un hobby, empezó así. Y después, a medida que fueron pasando los años, me fue gustando, yo dije, esta es mi pasión. Entonces me volqué a eso, y en plena pandemia, sin decir, yo ya venía hace un par de años atrás, haciendo shows, haciendo eventos en los teatros, en el cumpleaños, ya modelando en pasarelas, como que ya me venía formando. Entonces, en plena pandemia, yo decidí dejar de trabajar para la empresa para la cual trabajaba, después de 14 años, y me dediqué de lleno a mi carrera. Y empecé. ¡Qué lindo! Además, tengo la oportunidad de comenzar un emprendimiento, que es una venta de ropas, de calzas, y estamos también incorporando más productos de a poco, porque recién se está moviendo lo que es el mercado, así que también estoy experimentando esa faceta como empresaria de mi propia marca, y también estoy probando lo que es la producción de un programa que sale por las redes, el programa se llama Desde Casa, junto con Benjamín de Jesús, así que también estoy explorando esa parte de productora, de producción, y con otros proyectos también, también a nivel de producción. Bueno, Agustina, cuéntame una cosa, pues un aplauso, tienes muchas, muchas cositas que hacer que te dan satisfacciones, pero de todas, ¿cuál es la cual que te sientes más identificada? ¿Cuál es la que tú dices, que me siento empoderada y quiero ser, o actriz, o cantante, es normal que todas te gustan, pero yo creo que tienes una con la que tu carrera va más, pues como dice, en tu mente dice, aquí me siento como más a mi gusto. En la música, en el canto, te cuento por qué. Me permite explayarme, me permite explayarme emocionalmente y demostrar corporalmente lo que yo siento y transmitirle a la gente a la que voy cantando, demostrarle con mi cuerpo, con mis actitudes, con mis gestos. Si bien en el teatro también lo puedo hacer, pero yo siento que con la música puedo traspasar más rápido y enviar un mensaje más directo. Claro, y acuérdate que la música, cuando cantas, interpretas, entonces cuando interpretas estás actuando, entonces estás haciendo las dos cosas a la vez. Tal cual, y además para mí es una especie también de canal para hacer catarsis, dependiendo de la canción que canto. Las canciones que canto son canciones que tienen algo que ver conmigo, que me han pasado de alguna forma u otra, o que me han tocado muy cercanas. Entonces eso me ayuda muchísimo también a expresar lo que siento y a darle la emoción que la canción realmente necesita y la importancia, y eso poder transmitirle al público. Que el público sienta lo que yo estoy sintiendo en ese momento, en el cual estoy cantando, y que sienta lo que yo sentí. En más de una canción me ha tocado llorar y seguir cantando. ¿Viste? De verdad. Ahora igual en un toquecito vas a cantar, así que pará que tenga un par de preguntas, porque se nos está yendo el programa y tenemos que ir sumando gente, y me encantaría, ahora vamos igual a hablar un poquito más de todo lo que venís haciendo, que es fabuloso. Bueno, yo quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que sos cantante y cómo surgió en tu vida ser cantante? Mirá, hace cuatro años que empecé con la música, que empecé a cantar. Siempre me llamó la atención, desde chiquita, siempre me llamó la atención la música y canto. Y yo siempre decía, yo quiero ser actriz o quiero hacer una organización o algo, yo estaba ahí. Sí, siempre me gustó y hoy de grande lo pude lograr. Claro. Bueno, ahora la vamos a sumar a Demir, a darme un toquecito, que ya está conectada, y seguimos con la entrevista, y de paso, bueno, Demir, así ya también te va a ver, porque, bueno, ella está muy interesada, tiene ojos puestos en voz, en varias chicas, pero, bueno, ahí que estamos, estamos acá, no quiero adelantar nada, pero, bueno, Demir ahora nos va a contar un poquito. Hola, buenas noches, Demir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Amiga hermosa. ¿Cómo estás? Estoy en Argentina, un país que me ha dejado fuerte, estoy súper agradecida. Mi transición empezó ya de grande, la hice a los 35 años, comencé hace poquito, hace unos cuatro años. Para mí, te cuento, siempre me sentí apoyada, siempre me apoyaron cuando yo hablé de que quería ser mujer. Mi principal tema era el trabajo, qué iba a pasar con mi laburo, de qué iba a vivir, qué iba a hacer. En algún momento, si ya dejaba de trabajar de algo seguro que tenía, de qué iba a vivir. Entonces, bueno, cuando tocó hablarlo, a mí me dijeron, me preguntaron lo mismo, ¿qué vas a hacer con tu trabajo? Pero, y eso fue algo que dolió y algo que me costó mucho después sobrellevarlo. Pero, ¿por qué? Yo trabajaba para una empresa muy importante, en la cual estaba expuesta a políticos, a famosos, y a todo ese tipo de gente, y inversores extranjeros que venían a venir. Entonces, como que me decían, bueno, pero vos, con tu transición, nosotros cómo quedamos en el ambiente, ¿entendés? O sea, y yo decía, mi trabajo va a ser el mismo. Voy a ir cambiando para mí, esto no es algo que yo lo voy a hacer de un día para el otro, voy a aparecer así, no. Entonces, fue un arduo trabajo hacer entender eso a algunas personas, ¿viste? Porque era él, a ver, tener a una chica trans trabajando en un lugar, en un puesto muy visible, junto a una persona tan importante, como que eso a veces también chocaba, pero para el que dirán, de ellos, de él, de él, de él, de él, de él. Claro. De cual ellos se movían, ¿viste? Pero poco a poco me fueron apoyando, y nada, hoy en día esa empresa tiene un sector en recursos humanos que educa, por decirlo de alguna forma, e integra a personas de diferentes géneros. Qué bueno. Muy linda, muy linda, sí, sí. ¿Y componés o canciones? Componés canciones. Disculpa, nos saludan desde New York, Claudia nos saluda desde New York, interrumpo. ¡Ay, qué bueno, Claudia, Sermán, beso! ¿Cómo estás, Claudia? Mientras Juana va leyendo los comentarios, vamos a seguir hablando con la gente también, así que buenísimo, que se vayan sumando, y bueno, que nos tengan acá en cuenta, que nos manden saludos, que a todos nos gustan que nos manden saludos. Si quieren preguntar algo, estaré muy pendiente para darle la respuesta o para preguntarle algo a Agustina. Vale, dale, buenísimo. Bueno, Agustina, ¿componés aparte de cantar? ¿Componés? Estoy empezando a componer. Recién sé que las canciones que yo canto son covas, pero recién estoy largando a animarme a componer. Si bien hay una canción que es una canción que alguien compuso para mí, pero no la compuse yo, hay dos canciones que sí, que las estoy componiendo, junto a mi profesora de canto y de vocalización, la señora Romina Salgado. Me mandabas un beso. Estamos armando para poder en diciembre largar un CD digital que se pueda subir a las redes y con canciones propias también, además de los covers, sumarle las propias. Qué lindo, buenísimo. Y escúchame, Agustina, ¿tu familia apoya tu carrera? ¿Te apoyan? Al 100%. Me apoyan al 100%. Qué lindo. Hoy en día no tengo a ninguno de ellos acá conmigo, acá en Argentina, pero desde Uruguay me apoyan al 100%. Al igual que, bueno, mis amigos de acá, argentinos, y de otros lugares, que sí, que también se prendieron y me apoyaron tanto en mi transición como en mi carrera artística cuando tomé la decisión de dedicarme al 100% a esto. Bien. Escuchame, Agustina, ¿sos de cantar en inglés? ¿Te gusta, sos de cantar en otros idiomas o solamente en español? No, canto solamente en español, pero porque me gusta, porque me gusta tratar de darle más de discusión también a lo que gusta en la música argentina, la música en nuestro propio idioma. Si bien el inglés es un idioma, yo creo que es más fácil pensar en inglés que en español, pero tiene muchísima discusión y como que el inglés nos está opacando un poco a la música en español. Entonces, en todos mis shows siempre tengo, si bien no sé hablar mucho el inglés, creo que a todas nos pasa lo mismo con el tema en inglés. Pero prefiero, me siento muchísimo más cómoda y para transmitir también, cantar en español. Buenísimo. ¿Qué sueños y qué metas son las que querés cumplir? Mirá, mi meta es ser reconocida y poder ser un ejemplo para muchas personas de diferentes creencias, de diferentes creencias políticas o religiosas, pero principalmente me gustaría que en algún momento me tomaran como referente diciendo, no, se puede, trabajo a mucho esfuerzo y laburo y capacitación y no bajar los brazos, se puede. Yo la pasé bastante mal en todos estos años, pero a nivel personal con diferentes situaciones, y dije, yo no vuelvo más a mi país, pero no vuelvo por una cuestión de que yo lo siento como un retroceso en mi vida personal. Entonces, yo creo que todo el humano es capaz de, si se pone las pilas y se tiene la voluntad de que puede lograr lo que quiere, sin importar el que dirán. Yo cuando mi cabeza hizo un clic, yo dije, listo, me voy a enfocar en esto, y yo creo que puedo llegar a mucho más. Buenísimo. Agustina 40 nos dice que sí se puede, que sí se puede, y Agustina, créeme que vas por muy bien camino, tú sabes lo que quieres, y sabes una chica de dónde vienes y para dónde vas. Muy bien. Ahora le van a hacer la devolución que tengo la última pregunta para ustedes, y luego paso a Demir y luego a Juana, y después nos vas a cantar un poquitito antes de irte, no te vas a ir sin cantarnos un poquito. Contanos. Bueno, esta última pregunta es muy personal, y la verdad que me encanta poder hacértela, porque bueno, siempre tenemos el lema de trabajar en equipo, en conjunto, por eso estás aquí, en talento, y que más allá de tu carrera como artista, el colectivo siempre, uno lo lleva en el corazoncito, porque son las que abren puertas, y claramente el trabajar acompañada también hace ser mejor persona, como para poder también acompañar a otras y ser inspiración, en este caso, como vos. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué apuntarías vos al colectivo con tu música y tus composiciones? ¿Te gustaría escuchar alguna vez alguna canción tuya en otra artista trans? Ponele, sería como un sueño cumplido para vos. Igualmente esta pregunta, bueno, sería vos, ¿cómo aportarías vos al colectivo algo? ¿Qué aportarías vos, en lo personal? Yo creo que desde, a mí, primero, a mí sí me encantaría de que algún día se me dé la oportunidad y que otra chica o que otras chicas puedan cantar o tararear mis canciones, pero que, ¿me entendés? Me encantaría y que otra chica pueda explotar artísticamente y que pueda decir, ¡che, Agustina, mirá! ¿Eh? Pero... Y aplaudo, y aplaudo, y me gusta, yo tengo tres amigas trans, a las cuales trato de... O sea, que nos ayudamos mutuamente y nos contenemos y todo ese tipo de... Lo sé, lo sé, lo sé. Pero, y me encanta, y me encanta ayudar. Al colectivo yo creo que le puedo aportar mucho en qué sentido, en el sentido de poder llegar a ser un referente dentro del colectivo y no sé, qué sé yo, poder transmitir también que las chicas sientan de que... De decirle a las chicas, chicas, que todo se puede, nos damos una mano entre todas y salimos adelante. Si bien yo le escapo a todo lo que tiene que ver con política, ¿viste? Y a todo lo que tiene que ver con con grupos que... A mí lo que no me gusta de los grupos a veces es que se politizan. Claro. Porque... En ese país es un poco así. Es muy así. Es muy así. Es muy así. Porque con una lucha en conjunta para un bien mayor y que todo lleva a un mismo punto, pero después eso se desvía del enfoque y es ahí cuando se politiza. Cuando se politiza es cuando yo prefiero abrirme. Pero yo creo que al grupo me encantaría ayudar, me encantaría estar más presente en lo que fuese y de la forma que fuese. Claro. Pelén, Pelén, por aquí nos dice que la quieren escuchar cantar, pero también me hace una pregunta a Sabrina que cuál es la artista que te inspira. Sabrina, a la cual saludamos y a Agustina. Pero, Agustina, ¿cuál es la artista que te inspira? Por ahí pregunta Sabrina. A mí, el artista que me inspira desde que yo la escuchaba desde chiquita es Selena Quintanilla. Me encanta. Me encanta cómo cantaba y yo hasta el día de hoy canto las canciones de ella. Me gusta escucharla también y veo la película que hizo Jennifer López que hizo de Selena. Me encanta. Pero después, cuando empecé a involucrarme más en el mundo artístico y conocí a la señora Romina Salgado y es mi referente para mí como persona, como artista, la señora Romina Salgado es una genia. Es cantante, es compositora, es actriz, es ex modelo, es manejiente. Nada, una genia, así que me encantaría llegar a la vida como Romina Salgado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo se puede en esta vida, querida. Mirá, ya estás en el inicio, así que quiere decir que sí que se va a pagar. Bueno, ahora vamos a pasar a darle paso a Debir, Debir, bueno, a hacer una pequeña, después, a lo último vas a cantar un pedacito, ¿o querés que cante primero? Sí, voy a cantar un pedacito. Que cante primero. Vale. Bueno, que cante, dale. Agustina, cantanos un poquitito, algo, un estrozo. Contanos, cantanos un poquitito, algo así como para que te escuchen. Aparte queda editado esto, así que desplazate. me gusta que quede en crudo, la mía mandala en crudo, si querés. Linda. Me voy, pero me llevo todo todo lo que te ofrecí. Y un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, ¿quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido, te juro, yo habría recorrido hasta el fin del mundo para darte a mi mano. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos quedan serenadas, pero con su propia voz. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza en este enero y se renueva en año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! Ahora le damos la palabra de Mil, de Mil. La de Volsier. Perdón, perdón. ¡Qué linda voz! ¡Qué linda voz! Y aparte, hay que cantar acá a pena, ¿eh? Así que te lo dejo a vos. Sin acompañamiento. Y sin acompañamiento. ¿Puedo de Mil? Sin acompañamiento, obviamente. Una maravilla. A lo que vamos a hacer es a los siguientes. ¡Qué linda voz! Mi devolución para vos, yo creo que acá hay un tema bastante importante. Yo ya en alguna otra charla, en este reality, lo hablé en algunas oportunidades, que es para nosotras como mujeres trans, en nuestra construcción como artistas, y muchas veces al cantar en algunas mujeres trans, por ahí no dejan desplegar toda su voz, por miedo a querer mostrar sus graves, por miedo a tal vez perder una femenidad tan impuesta, ¿no? Para con nosotras, o sea, desde la imagen y desde todo lo que está relacionado con ser una mujer trans. Concepto bastante, a mí parecer, concepto para mí bastante erróneo, porque yo creo que la voz de cada uno, de cada artista debe ser explorada en su magnitud, y si podemos otorgar matices, y hacerlo sin miedo, porque son nuestras voces. Así que desde ese lado te felicito, y que no tengas miedo de mostrar tus graves, de que te interese, más que nada, entregar. Y eso es muy bueno, y es muy válido, porque habla desde un lado de una aceptación también, para con nosotras mismas, a quién somos, más allá de nuestra imagen, más allá de nuestra elección de vida, o cómo queramos mostrarnos. Entonces eso es importantísimo. Eso también, evidentemente, porque has estudiado actuación y demás, entonces la voz, permanentemente está relacionada. Y como decía Juana hoy, como es la voz, o sea, el canto, y la expresión al cantar, está muy relacionado con la actuación. Si nosotros a través de una canción y de una letra, buscamos entregar un mensaje, bueno, debemos hacerlo. No se trata solamente de lindas notas, ¿bien? O sea, se trata de que ese mensaje llegue. Y ahí es donde está el compromiso de interpretación. Eso lo tenés, lo tenés porque se nota que lo sentís. Más en este momento tuyo de construcción, porque convengamos de que sos un artista joven, ¿no? Que te estás construyendo, o sea, no tenés por ahí de repente 15 años de carrera. Que tener 15 a 5 no lo hace más meritorio. A lo que apunta es a lo siguiente. Que siendo un artista joven, que entiendas ese concepto de, al cantar canciones que te gustan, de repente, obviamente las vas a sentir más. Después, más adelante, será el desafío interpretar canciones que cuenten historias que tal vez no están relacionadas con vos. Y ahí vos tengas que meterte en ese personaje para poder dar una interpretación acorde a lo que amerita. Entonces, bueno, son pasos de construcción. Pero vas por muy buen camino. Como lo dice Juana, me parece que es una artista magnífica. Como todas las que han pasado por esta reality, que cada una de ellas tiene sus cualidades. Y yo siempre estoy focalizándome en eso. Desde la neutralidad siempre. Más allá que, bueno, después veremos quién será la ganadora de este reality. No puedo decir nada. Pero bueno, ya tengo mis miradas. Eso va a ser sorpresa. Eso va a ser sorpresa. Y quiero también destacar que, bueno, estos son los últimos, estamos en los pasos finales ya de tanto la modelo como de la cancante. Sí. Sí, 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 sí. Así que, bueno, para terminar, mi devolución en otra cosita más con respecto a lo del idioma. Porque esto yo lo hablé anteriormente también con otras participantes. El inglés es un idioma que es mundial, ¿bien? Como es que es muy necesario para comunicarse hoy en día, el inglés es importantísimo. Vos decías algo, lo cual, bueno, cada cual tiene su mirada. Yo puedo respetar tu mirada, pero existe otra mirada también que muchas veces hay que ver esto, ¿no? Si bien somos latinas y de habla hispana y defendemos, ¿no? O sea, nuestro idioma y lo amamos y nos gusta y es hermoso cantar en español, para una construcción como artista a un nivel mucho mayor, o sea, que no sea solamente regional, sino que sea internacional, el uso del inglés es importante. O sea, lo vas a ver en todas las nuevas artistas que tenemos, hasta inclusive de distintos géneros, que a la larga o a la corta, seamos latinas, cantamos en inglés, debemos cantar en inglés. Nos da apertura internacional. Entonces, es positivo también trabajar un poquito esto, que no va a venir mal. Es un idioma muy rico y muy lindo también. Por ahí es complicado. Hay personas que les cuesta, yo canto mucho en inglés, me gusta mucho en inglés. Como también canto en español, y canto folclore, y canto todo, y canto un montón de otros géneros, pues yo ya empecé a explorar por un montón de géneros hace años, y eso te enriquece también muchísimo. Así que también está bueno, te lo tiro como tip, escuchar muchos tipos de música y de distintos géneros, y aprender a absorber la belleza de cada género musical. Eso va a ser mucho más enriquecedor para esta carrera que estás comenzando, que me parece que viene brillante. Así que mis felicitaciones para vos. Y más, que siga luchando por su sueño. Vas por muy buen camino, tienes una voz, no tienes miedo, no tienes miedo de sacar tu voz, no tienes miedo de cantar. La das como te salga y te sale muy bien. Entonces esto es muy importante, también como decíamos, no hay que tener miedo de que la voz salga un poquitico, un poquitico ni un poquito masculina, ni femenina. Tú la sacas tu voz, te identificas con tu voz, y esto es muy importante, porque te vas a quedar como artista tú, te vas a crear un nombre con tu voz, no vas a hacer la imitación de otra voz. Bueno, y yo, Agustina, bueno, decirte que sos una ídola para mí, la verdad que te admiro mucho, toda tu carrera, creo en vos, creo que vas a hacer algo muy lindo, así que, bueno, nada, te quiero agradecer. ¿Cuántas, Hanna? Es tan lindo, cantante, se llama, es tan lindo. O, ¿qué canta algo en inglés, que la gente tanto dice, que yo tanto pido que canten en inglés, y que yo no canso nada, me dicen. Bueno, voy a cantar un pedacito, hay un tema de jazz, que se llama Blumum, es una canción clásica, perdón la cámara, y que se llama Blumumum, Blumumum, your soul is standing alone, without a dream in my heart, without the love of my soul. Blumumum, in you just what I was there for, You've heard me say In a prayer for Someone I really Could do for Un poquito de chaste Muy bien, bueno para vos Agustina Mirá que cantó, viste Al final Demir Cantó poquito, igual te cuento Les cuento todo que bueno Demir hace poquito Ya está encaminado El tema del chamamé Que tenés para Corrientes Estoy muy feliz con eso Yo lo escuché Y la verdad que me quedé Me encantó el viernes Y eso que lo escuché sin la música Solamente tus voces Y la verdad que me Me sorprendiste Demir, tengo que decirte Que me sorprendiste para bien, obviamente Más allá de que acapella Siempre falta un poco el sonido Bueno, se puede una persona más Pero la música siempre acompaña Lo grabé en el estudio de Joseph Chaparro Solamente con un piano abajo Porque dentro de la música Participan otros artistas Participa de Bochacoma En guitarra Su padre también Otro cantante Y bueno, a H. D. Ibañez Como es obviamente Piano, bajo Los reglos Y después tenemos una acordeonista A concretar para la próxima semana Así que ya se está produciendo esto Se está cocinando Y se viene mucho movimiento También en Corrientes Capital Porque como es Nunca hubo una mujer trans Que grabara En un folclore del litoral Así que No, además lo haces súper bien Lo haces súper bien Y es otro Otro camino De incursión ahí Bien, bárbaro Claro También materia pendiente Porque si bien yo nací acá en Buenos Aires Yo me crié en Corrientes Capital Entonces es como Que es mi tierra O sea, me crié mamando En el folclore del litoral Así que para mí es importantísimo Estoy la verdad muy contenta Con un montón de cosas que se vienen Y tratando de disfrutar Lo poquito que quedan de vacaciones Sí, nos quedan poquitas Bueno, aquí estoy Demir No sé por qué Me alcancé a escuchar Canta muy lindo Por eso te doy las devoluciones de canto Porque yo ya te he escuchado por ahí Entonces eres Para la materia La indicada Ah, bien Como yo siempre le hablo Hablo a las artistas Y les digo Que tienen que Que bueno que saquen su voz Bueno, yo ese tema de jazz Lo canté Así como muy escénica en ella Y eso es importantísimo Y la presencia escénica Es muy importante también Entonces y lo personal Así que la verdad Estoy contenta No sé qué va a pasar Juana Juana A poco, ¿viste? Yo creo que bueno También Quiero decirles que bueno Todo este aprendizaje Que también he hecho yo Y he evolucionado Gracias a un montón De otras compañeras Que me han sido de inspiración Como Juana Como Voz de Mir Que me apoyo mucho en ustedes Porque sé que tienen También sus talentos Ahí en otras cosas Que suman mucho No solamente estar atrás De una pantalla Sino también De poder interactuar De poder manejar una charla Una entrevista No es fácil Cuando más Cuando es No tenés la experiencia Así que bueno Yo también les quiero Agradecer a ustedes Que han estado ahí Apoyándome Y eso para mí Ha sido muy importante Y también bueno Mi equipo A Agustina A Sabrina Que apostaron por mí Así que les mando Un beso a las dos Y bueno Es muy feliz también De compartir Y poder estar acá Con ustedes En conjunto Haciendo este programa Que es prácticamente De todos De nosotras Sí Más allá de que Yo sea la conductora También son parte De este espacio Así que Gracias Les deseo Una hermosa semana Y bueno Nos veremos el viernes Entonces Si ustedes van Para ahí Esperándome Yo les Les tengo que confesar Que estaba muy cansada Pero hoy Cansada Pero hoy fue Una entrevista Con la chica Hoy fue Una Una directa Un live Tan ameno Con energías positivas Que se me quitó El sueño Ay mi amor Gracias Yo sé todo el esfuerzo Que haces Juanita Y te agradezco muchísimo Porque la verdad Que me encanta Que estés aquí Y para mí Eso es muy importante Y bueno Vos también Demir Nos vamos a hablar Todos los días Así que bueno Chicas Les mando Bendiciones Gracias Que tengan Una hermosa semana Y bueno Demir hablamos Juanita hablamos Juana Y el viernes que vienes A las 20 horas Las espero Gracias Gracias por esta noche Hermosas Gracias Bueno gente Muchas gracias Por estar ahí Quiero contarles También que Bueno Que vamos a tener Nuestros últimos Tres episodios Y no se olviden De seguir nuestras redes En Facebook Nuestra página De Urbana Trans Website Instagram Urbana Trans Oficial Donde encontrarán Todos los videos De talentos Y también pueden Encontrarnos En nuestra web www.urbanatrans.com Barra talento Donde pueden seguir A todas las talentos Y ver bueno Cada una de ellas También vamos a seguir Más adelante Haciendo también Quiero hacer unas Pequeñas ediciones De todo este talento De todo este año Que bueno Me encantaría Después lo voy a Echarle con producción Y bueno También quería agradecerle A la productora Y directora Agustina Cuarenta Desde Alemania A quien le mando Un beso enorme Y a Sabrina Rodríguez Nuestra directora Aquí en Urbana Trans De Argentina Así que bueno Los esperamos El próximo viernes El vivo Por nuestra cuenta Soporte Arroba talentos En reality A la hora 20 horas Hora Argentina Donde yo y vos Tenemos una cita Les deseo Un hermoso Fin de semana Y una hermosa Semana Y nos veremos El próximo viernes